Gracias senador, les quiero preguntar acerca de las conclusiones de este rechazo al DNU y en especial cómo ha visto el comportamiento del oficialismo, en especial del presidente que ha atado el pacto de mayo a que el DNU básicamente se sostenga. No, quería ganar tiempo, quería, y hoy otra vez pidieron la postergación del tratamiento de esto con la excusa del pacto de mayo. El DNU está surtiendo efecto ahora, la gente sufre los aumentos. Hoy mismo, mientras estábamos sesionando, había llegado una carta de OSDE comunicando un nuevo aumento, como tantos otros en las empresas de medicina prepaga, en los colegios privados. Se está discutiendo ahora el aumento del gas de un 700%. Dicen, la verdad que esto era insostenible y por eso la urgencia de tratarlo hoy y rechazarlo. Porque es un DNU estrafalario, un DNU que no tiene antecedentes en la historia argentina. La verdad que uno preguntaba, si le preguntaba a cualquier persona que más o menos estudia la constitución, qué podría pasar con este DNU, no había ninguna chance de que se apruebe. Ninguna chance de que alguien pueda aprobar un DNU que modifica 82 leyes en un solo decreto. Cuando el Poder Ejecutivo tiene su rol, que es conducir el Estado. Las leyes las dicta el Poder Legislativo, el Congreso, salvo situaciones de emergencia, urgencia o excepcionalísimas. Pero modificar toda la legislación de un plumazo no se puede. ¿Cómo imagina la votación en diputados de este DNU? La imagina igual. La imagina igual. Soy porque creo y confío en la razonabilidad de los diputados y las diputadas que hoy están en el Congreso. Así que esperemos que también se trate pronto para que este DNU deje de afectar la vida de la gente y vuelva a funcionar las cosas como antes. Con la generosidad de los colegas, si me permiten, le puedo pasar el retorno con EP, gracias a los colegas. Hicimos mímica y gentilmente accedieron, y también el senador. Le voy a pasar, por favor, al retorno. Está Noela Barra Grigera y Gabriel Sued. Le voy a pedir que se acerque un poquito más. Y ya los conductores le van a hablar. Hola Mariano, buenas noches. Bueno, sabrás que a esta hora, a partir de sus me gusta, sus retuits en redes sociales, el presidente está mostrando su enojo con esta decisión del Senado, que habrá que ver de qué manera complementa, si decide hacerlo la Cámara de Diputados. ¿Qué se puede esperar de un Poder Ejecutivo que reacciona de esta manera? La verdad que una de las características de este Poder Ejecutivo es que es bastante impredecible, aunque alguno ya puede adivinar algunas de las jugadas. La agresividad y la violencia es una constante. Hoy contaba un senador que finalmente votó en contra del DNU, que recibió presiones y amenazas. Mientras estábamos votando, veíamos que el presidente publicaba los nombres y los teléfonos de los senadores que votaban en contra para que la gente, no sé, que escrache o haga, supongo que saludos navideños, no será. Así que, en ese sentido, preocupados y acostumbrados a la violencia del presidente. Mariano, ¿puede servir este rechazo al DNU del Senado como un elemento en la negociación de los gobernadores con el presidente para que los gobernadores puedan, digamos, llegar en mejores condiciones o lograr mejores condiciones en esa negociación que ya está abierta? Es una negociación que no sé qué gobernadores participan y cuáles no, pero seguramente los que estén participando no van a ir tan sometidos como propuso el presidente el primero de marzo, después de ver que el Congreso se planta, que el Congreso piensa, que el Congreso hace valer su autoridad, su poder, en el sentido de uno de los tres poderes del Estado y hace respetar la Constitución, cosa que Milley parecía que por el hecho de haber ganado una elección en un ballotage podía hacer lo que quisiera. Dentro de poco se iba a robar también facultades del Poder Judicial y iba a juzgar y condenar a alguien a la prisión si seguimos en esta dirección. Por eso es muy importante el rechazo de hoy y poner un límite a estas facultades extraordinarias, este exceso, este abuso de poder de parte de Milley. Ustedes empezaron a pedir la sesión que finalmente se terminó concretando hoy, ustedes me refiero al peronismo, Unión por la Patria en el Senado, en enero. No parecían tener demasiado apoyo del resto de los bloques, por goteo empezaron a aparecer algunas firmas también pidiendo la sesión. ¿Qué terminó pasando para que de aquel momento que parecía un bloque que estaba hablando solo de este tema a hoy en el que esta mayoría de 42 votos rechaza al DNU? ¿Qué pasó en el medio? No, el DNU me parece que se caía por su propio peso en el medio, pasó el tiempo, empezaron las ordinarias y además creo que muchos gobernadores empezaron a sentir la necesidad de enfrentar y confrontar con un presidente que los viene ahogando, maltratando y que los amenazaba con confundir a todas las provincias. Así que lo de hoy fue importantísimo. La verdad, si es una suma de factores, la pregunta no sabría respondértela con exactitud, pero un cambio que esperábamos de senadores y senadoras que la verdad que lo que tienen es razonabilidad. Mariano, ¿qué lectura haces de las tensiones entre el presidente y la vicepresidenta Victoria Villarroel? Me parece que el presidente tiene dificultades para relacionarse con la gente. Uno mira y está peleado con todo el mundo. Y miren que la vicepresidenta hizo méritos y todo tipo de maniobras dilatorias para no tratar el DNU. Estaba incurriendo incluso en faltas graves en el cumplimiento de los reglamentos, de las leyes. Y sin embargo, cuando finalmente no tuvo más remedio, cuando ya más de 40 senadores le pedían sesión en medio de las sesiones ordinarias, además que ya... Si no, era esperar el día de sesión para reunirlos y sesionar. La agrede de esta manera, la verdad que es una personalidad patológica la del presidente. Mariano, muchísimas gracias por estos minutos con IP. Gracias Nico, volvemos con vos en instantes nada más. Gracias.